Todos admiramos a Leonidas Lamborghini y todos lo hemos copiado. Era muy fácil identificar a Leonidas con todas las invenciones poéticas, las invenciones poéticas, la vanguardia. Leonidas definió una exigencia en relación con la lengua que es única en nuestra literatura. Efectivamente, es muy original. Ese laboratorio de Lamborghini es el lugar donde se consume y se entrevera la historia argentina de los estilos. Lamborghini escribe la cauchesca dando la vuelta como un guante. No hay que dejar de la tradición a los tradicionalistas, escribió Pasolini. Nos convierte en profundas herejías y en voces primitivas. Ha inventado una sintaxis. Y uno percibe ahí que está buscando la íntima relación entre la palabra y la voz. Una escritura entre las palabras. En un sentido que coincide con las grandes teorías contemporáneas, que coincide con la evolución de la teoría política, sin decirlo, con la evolución del psicoanálisis. Para volver a decir. Sin decirlo. Lo que el lenguaje dice. Lamborghini renueva porque dice que reescribe, retoca, reinventa, hace versiones, versos. Todo en estado de balbuceo, pero al mismo tiempo se cuenta, se relata. En ese otro idioma primordial, lleno de quebraduras. De frases incompletas. De... Estamos en cola, vámonos pa'lante, primos, estamos colando. Las flores secas cantan, acordes en cas blancas. Hay almohadas, tejen sueños, y los siete perros ladran. La fuerza es misteriosa, rugido atormentado. Y los niños ya no sueñan, y la historia es el pasado. Extrañas melodías, todo está tan distinto. Y la luna ya no brilla, y las almas sin cobijos. Fúnebre, marcha, suena, los ruidos son bemoles. Abismos en el borde, y la fuga de los dioses. Por favor, tú que sabes más. Cuéntame, ¿cuál es la verdad? Quiero saber si hay vida en otro planeta, y vivir lejos de esta tierra. Por favor, tú que sabes más. Cuéntame, ¿cuál es la verdad? Quiero saber si hay vida en otro planeta, y vivir lejos de esta tierra. En tu cotidiano de ambular. 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 Para, mira, frena, mira, para, mira, ¿a dónde están los demás? Para, mira, frena, mira, para, mira, ¿a dónde están los demás? Vaya Blanca, Cochla, Montelope, Árvarez, Marto, Jaén Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra Yo no conozco a mis hermanos 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 Fúnebre, marcha, suena, los ruidos son bemoles Abismos en el borde y la fuga de los dioses Por favor, tú que sabes más Cuéntame, ay, ¿cuál es la verdad? Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra Por favor, tú que sabes más Cuéntame, ay, ¿cuál es la verdad? Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra